¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de PaytonRex. Hoy vamos a tener el análisis de los jugadores del 40 al 31 de este top 100 de jugadores de FIFA 19. Antes, vamos a pasar los chivitos. Sorteo que estamos corriendo ahora. El pack inicial de FIFA 19 junto con un auricular de HyperX. Lo pueden ver en la descripción, estoy sorteando un FIFA 19 junto con un auricular de HyperX. Puede ser para Exos 1 con un CloudX. O puede ser para PlayStation 4 con unos CloudBlue, dije bien, que van a encontrar el review en mi canal que hice hace una semanita. El sorteo se hace hasta el 25, tienen tiempo y también pueden participar países de toda Latinoamérica. También para los suscriptores de Twitch, tenemos corriendo un sorteo de este mes de un FIFA 19, un Revolver S, dos accesos anticipados para Exos 1 y dos accesos anticipados para PC Origin Premier, más una camiseta que me ha quedado de FUT18. Y por supuesto, si viste la guía FIFA Fantastic Pack, que tiene la guía de FIFA 19, canal de tradeos, canal secreto de tradeos. Tiene foro privado, van a poner artículos, van a compartir tutoriales, que voy a estar obviamente también compartiendo con todos ustedes. Así que tienen con el código PATAN un 10% de descuento para que obviamente puedan disfrutar de esta espectacular guía de este pack, que es solamente un pago único. Así que muchachos, vamos a empezar ahora con el análisis de estos jugadores. Y ahí lo tenemos, a Insigne. Esto parece que va a ser un poquitito más cortito porque tenemos 10 jugadores. Insigne, una carta que pasa de un punto de rating de 87 a 88, mantiene la posición, ritmo está igual, baja uno el tiro, el pase igual, dribbling igual. Le subieron la defensa. Hay varios delanteros que le han subido un poquito la defensa. Será como para quizás poder marcar un mejor a los defensores para poder presionar. No sé si tiene que ver con los jugadores o también con el meta porque, atentos, puede ser que varios que hayan balanceado un poquitito las stats para también que encaje en el meta del juego. Así que veremos qué acontece con eso. El Wigfoot es igual, el Skirmut es igual. Así que no hay nada para ver aquí. Lo tenemos a Jandanovic que mantiene la misma media. Tiene de 88 a 87, el Handling lo baja en uno, el Kick es igual. Está prácticamente igual la carta. El Wigfoot lo mantiene igual. Y los Skirmut, también las estrellas de Kill Moves, que me pasa cuando hablo maestro, también lo mantiene en uno. Así que no hay gran cambio. También he visto que algunos estaban protestando porque esta carta no tenía ni siquiera quizás una upgrade en algunas stats. Así que Jandanovic que ha sido bien usada y aparte a Tenti con el calcho en este FIFA. Lo tenemos a Higuaín. Uy, me equivoqué. Uy, es el alma de Higuaín aquí, así que lo voy a corregir maestro. Ahí está, está en el Milan Higuaín. Le bajaron al ritmo, 6 puntos de ritmo. El tiro está igual, el pase está igual. ¿Qué pasa? ¿Están todos iguales en este rango? 83 de Dribbling, le suben de la defensa, otra vez. Estamos viendo cómo suben la defensa. 6 puntitos de defensa y el físico está igual. El Wigfoot, Skill Moves está igual. Los War Rates están iguales, no me fijé en los anteriores. Pero estimo que no debe haber algún cambio. Si no, me lo dirán ustedes también en los comentarios. Viene hasta ahora medio aburrido el tema de estas cartas. Ahora sí, 3 puntos de rating ha subido Casemiro. La liga se viene un poquitito chetada también. Están subiendo bastante los niveles de rating. Veo parejitas de centrales que se me están ocurriendo ahora. Vamos a ver si después metemos algún squad así como para empezar el FIFA. Pero Casemiro le mantienen el ritmo. 62 en el medio, vieron que también le han bajado el ritmo. Tiro le suben 1, 1 más de pase. Dribbling lo mantienen igual. 3 puntos de defensa más y 2 de físico. Atento a esta carta. 87 de defensa y 88 de físico. 62 de pase se puede arreglar con alguna cartita de química. Bastante más que interesante la carta de Casemiro. Que si bien se ha usado algo, me parece que ahora en FIFA 19 se va a usar un poquitito más. Lo tenemos también a Rodríguez que ha sumado 2 puntitos más. Mantiene la posición. 4 puntos menos de ritmo. 1 más de tiro. 3 más de pase. 3 más de dribbling. 10 puntos más de defensa. Ojo. Y 1 menos de físico. El Wifford está igual. Los esquilmos están iguales. Entonces, la única, no quiero decir una mala palabra, la única contra para abajo es que está en Bundesliga. Colombiano. Es decir, por ahí buscar químicas con Rodríguez. Si no haces una Bundesliga, por ahí muchos colombianos, no sé si, no se me ocurre ahora, para poder combinar. Pero, a ver, de todas maneras hay que ver este tipo de carta, este camp, donde no tienen mucho ritmo. Bueno, habría que ver la stat de pase a ver cómo funciona y es lo que estoy queriendo ver. Vamos a empezar a jugarla desde la demo a ver cómo funcionan estos jugadores de stat de pase. Me gustaría, capaz que meta algún video sobre este tema. Me gustaría investigarlo un poquitito. Lo tenemos a Jeremy Buffon. Lo han bajado un punto de ritmo. El diving lo bajaron uno. El handrail también. El kicking está igual. 1 menos de reflejo. Y el resto está igual. No hay grandes cambios. Jean-Rigie Buffon. No, nada para decir. Mantiene prácticamente igual. Eriksen, un punto más de media. Tiene un punto menos de ritmo. 4 puntos más de shooting. Ya, si remataba bien y sobre todo con las cartas especiales. Tenía muy buen remate de afuera. Ahora ya tiene 4 más. Pase también sube uno. Dribling tiene 2. 6 más de defensa. Y uno más de físico. Muy bien. Lo han subido. Era, me parece algo lógico que a Eriksen lo hayan subido. Porque aparte ha tenido, creo, un buen año en la Premier. Y vamos con los últimos jugadores. Lo tenemos a Pogba. Campeón mundial con Francia. Uno menos de ritmo. Igual shooting. Igual pase. Igual dribbling. Uno más de defensa. Y uno menos de físico. Lo dejaron básicamente igual. Yo pensé que por ahí lo podían cambiar un poco más. El ball rate. Le han bajado el defensivo a low. Esto por ahí para el MC. Es algo que le va a influir. ¿No es cierto? Porque por ahí no va a tender tanto a la defensa. Con un ball rate de high en ataque y medio en defensa. Podría ir bastante mejor. Me parece que lo están tirando como si fuese un poquito más atacante. Y al igual yo lo veo a Pogba realmente. Y más como jugó en Francia. Como un poquitito más atrás. Y no tanto como un volante ofensivo. Sino uno como más medio que puede hacer las dos cosas. Ataque y defensa. Este war rate low. No sé qué ustedes opinarán. Pero me parece que lo baja un poquitito. Si es que el war rate afecta demasiado a la carta. En decir la actitud que tiene el jugador en cómo se comporta en el campo de juego. Vamos a los últimos dos. Lo tenemos a Busquets también con tres más de pace. A este le subieron un poquitito más el ritmo. Ojo. Mantiene la posición. El mismo tiro. El mismo pase. Dribbling. Tres más de defensa. Uno menos de físico. Los war rates lo mantienen igual. Tres de weak foot. Tres de skill move. No hay nada más para decir. Prácticamente una carta que no es usada. Tiene muchísima media. No te digo que es SBC. Pero no sé si habría que ver el meta. Esto es lo que vengo diciendo. Por ahí este análisis se queda medio corto. Porque no conocemos el meta de FIFA 19. Pero hay que ver. Tiene un muy buen pase. Posiblemente pueda ser de recuperación. Tirar pases. Al estilo Barcelona. Qué sé yo. Capaz que podamos también traspasar ese estilo Barcelona. Y empezar a tirar un pelotazo para un juego rápido. Tiene un buen pase de Busquets. Así que atento con eso. Y vamos con el último jugador. Con Gareth Bale. Uno de mis jugadores preferidos. Mantiene posición. Los war rates están iguales. El weak foot está bien. Tres. Skill move cuatro. Y después tenemos uno más de ritmo. O sea, cada vez corre más Bale. Es increíble. Terrible. Uno más de tiro. Está bien. Bien. 84 le pase. Uno menos de dribbling. Uno más de defensa. Y el físico lo mantiene igual. Baja un punto la media. Pero en sí no se ve como una bajada de línea en estas stats. Porque uno más de ritmo. Uno más de tiro. A mí ya me da un montonazo. Lo único. El dribbling. No sé cuánto bajará ese punto de dribbling. Habría que ver el overall del jugador. Pero la carta parece no estar demasiado contento. En FIFA 18 estaba como un poquito más contentito. Y acá está como sorpresivo. Te mete así los ojos Gareth Bale. Así que muchachos. Hasta aquí ha llegado este video. Díganme qué les han parecido las cartas. Cuáles son las mejores. La de Bale. La de Casemiro. Busquets. A ver qué acontece ahí. Y nada maestro. No se olviden de participar de los sorteos. Y nos estaremos viendo pronto. Chau, 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 chau. Chau.